Vamos a hacer el chocolate colombiano, el típico colombiano, medimos la leche, un pocillo por cada persona, uno, dos, este es el chocolate colombiano, vienen barras, echamos dos pastas por persona, o sea por cada pocillo echamos dos pastas, lo partimos, dos pastas, después de echar el chocolate podemos echar por cada un pocillo una astilla de canela, podemos echar la canela al gusto, lo mismo la azúcar, hay personas que lo toman sin azúcar, entonces echamos la azúcar al gusto, le podemos echar una, dos, cuatro, cinco, cinco cucharaditas de azúcar, lo colocamos al juego y con este aparatico de madera lo introducimos, esperamos a que sea caliente y luego batimos, pero cuando esté caliente, ¿no? Cuando el chocolate esté caliente, entonces empezamos a batir, a batir con el bolinillo de madera, ¿sí? El va subiendo, ¿no? El va subiendo, nuestras abuelas decían que mientras más batido el chocolate era mejor, entonces hay que batirlo bien, que quede bien espumoso, bien rico para comerlo con la leche, y queso, y queso, estamos batiendo, Ya quedó un rico y espumoso el chocolate colombiano.